la fe de los mártires cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado del medio de ellos hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos para libertarlos desde el monte de los olivos vio el salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica y penetrando aún más en lo porvenir su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir en unas cuantas declaraciones breves de terrible de terrible significado predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de dios mateo 24 9 21 capítulo 24 9 y el capítulo 24 21 y el 20 y el capítulo 22 los discípulos de cristo habrían de recorrer la misma senda de humillaciones carne y sufrimiento que a él le tocaba pisar la enemistad con la enemistad que contra el redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los creyentes en su nombre la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del salvador los poderes de la tierra y el infierno se coligaron para atacar a cristo en la persona de sus discípulos el paganismo previó que de triunfar el evangelio sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo repito esta parte el paganismo previó que de triunfar el evangelio sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo encendiéndose el fuego de la persecución los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares todos ellos fueron gran combate de aflicciones experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles hebreos 10 32 y 11 36 muchos sellaron su testimonio con su sangre nobles y esclavos ricos y pobres sabios ignorantes todos eran muertos sin misericordia estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de nerón cerca del tiempo del martirio de san pablo continuaron con mayor o menor furia por varios siglos los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades hambres pestes terremotos como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo no faltaban los no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes se los consideraba como rebeldes contra el imperio enemigos de la religión y azotes de las y azotes de la sociedad muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros algunos eran crucificados a otros lo cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares grandes muchedumbres solían reunirse para acosar de semejante espectáculo y saludaban la agonía de los moribundos con resotadas y aplausos lo que era fuese los discípulos de cristo en busca de refugio se les perseguía como animales de rapiña se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios estuvieron destituidos afligidos maltratados de los cuales el mundo no era digno andando andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra hebreos 11 37 y 38 las catatumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos debajo de los cerros en las afueras de la ciudad de roma se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas cuya oscura e intrincada red se extendía a leguas más allá de los muros de la ciudad en estos retiros los discípulos de cristo sepultaban a sus muertos y echaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla muchos mártires de la fe de cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas en las persecuciones más encarnizadas estos testigos de jesús conservaron su fe sin mancha a pesar de verse en privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en lo oscuro pero benigno seno de la tierra no profirieron quejas con palabras de fe paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia la perdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en cristo las pruebas y la persecución no era sino 20 años de los que acercaban más al descanso y a la recompensa que los acercaban más al descanso y a la recompensa como los siervos de dios en los tiempos antiguos muchos fueron muertos a palos no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor versículo 35 recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de cristo debían recorcijarse mucho pues grande sería su galardón en los cielos porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos se alegraban de que se los hallara digno de proferir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras mirando hacia arriba por la fe veían a cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su interés descendía del trono de dios hasta ellos no os que decía se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida apocalipsis 2 10 vanos eran los esfuerzos de satanás para destruir la iglesia de cristo por medio de la violencia la gran lucha en que los discípulos de jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles prota estandartes caían en su puesto triunfaban por su derrota los siervos de dios eran sacrificados pero su obra seguía siempre adelante el evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento alcanzó hasta las religiones inaccesibles para las águilas de roma dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución atormentadnos condenadnos desmenuzadnos que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia de nada os vale vuestra crueldad no era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe más somos cuanto derramáis más más somos cuanto derramáis más sangre que la sangre de los cristianos es semilla miles de cristianos eran encarcelados y muertos pero otros los reemplazaban y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para cristo y tenidos por él como conquistadores habían peleado la buena batalla y recibían la corona de gloria cuando cristo viniese los padecimientos unían a los cristianos unos a otros y con su redentor el ejemplo que daba en vida y su testimonio en morir eran una constante atestación de la verdad y donde menos se esperaba los súbditos de satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de cristo voy a repetir los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su redentor el ejemplo que daba en vida y su testimonio en morir era una constante atestación de la verdad y donde menos se esperaba los súbditos de satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de cristo en vista de esto satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de dios implantando su bandera en la iglesia cristiana si podía engañar a los discípulos de cristo inducirlos a ofender a dios recaerían su resistencia su fuerza y su estabilidad y ellos mismos vendrían a ser presa fácil el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no conseguiría con la violencia cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor montano los ídolos atrás fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales profesaban aceptar a jesús como hijo de dios y creer en su muerte y en su resurrección pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento de arrepentirse o de cambiar su corazón habiendo hecho algunas concesiones propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en cristo la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones algunos cristianos permanecieron firmes declarando que no podían transigir otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de ley y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo insistiendo en que ello podía llevarlos a la conversión completa fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de cristo bajo el manto de un cristiano falso satanás se introducía en la iglesia para corromper repito fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de cristo bajo el manto de un cristianismo falso satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad la mayoría de los cristianos consintieron al fin en arribar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido en una iglesia seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de culto por imágenes de Jesús y hasta de María y los santos la elevadora de la idolatría introducida en ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra doctrinas falsas, ritos supersticiosos, ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano al unirse los discípulos de cristo con los idólatras la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza hubo sin embargo creyentes que no se dejaron extraver por estos engaños y adorando solo a Dios se mantuvieron fieles al autor de la verdad entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas la de los que estudian la vida del salvador y se apanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo y la de aquellos que reúnen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores aún en sus mejores tiempos la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos puros y sinceros nuestro salvador nuestro salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente no obstante unió consigo mismo hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo para que tuviesen oportunidad de ver sus faltas y amendarla entre los doce apóstoles hubo un traitor Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter sino a pesar de ellos estuvo unido con los discípulos para que por la instrucción y el ejemplo de Cristo aprendiese lo que constituye el carácter cristiano y así pudiese ver sus errores arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma bendiciendo la verdad pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó antes bien abandonándose al pecado atrajo las tentaciones de Satanás los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro así también habrán todos los que acarician el mal mientras hacen profesiones de piedad y ahorracen a quienes le perturban la paz conteniendo su vida de pecado como Judas en cuanto se les presente oportunidad traicionarán a los que para su bien les han amonestado los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad daban secretamente cabida a la iniquidad Ananías y Zafira fueron enseñadores encañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios cuando en realidad cuesta un parásico en avaricia parte de la ofrenda El espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos encañadores y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza esta señal evidente del discernimiento del espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia lleno de terror a los hipócritas y a los oradores de maldad no podían estos seguir unidos a los que eran in hábitos y en disposición fieles representantes de Cristo y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos solo los que estaban resueltos abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo de modo de modo que mientras continuó la persecución la iglesia permaneció relativamente pura pero al cesar aquella aquella se adhirieron a esta a esta con versos menos sinceros y consagrados y quedó preparado el terreno para la penetración para la penetración de Satanás pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas ni puede haberla entre las adherentes del uno y los del otro pero los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se había convertido a medias y entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido el número de discípulos de Cristo luego aún más su poder sobre ellos y los indujo luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios los que habían sido los defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla y estos cristianos apóstatas junto con sus compañeros semipaganos dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que resueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia la biblia no fue aceptada como regla de fe a la doctrina de la libertad religiosa se le llamó erigía y sus sostenedores fueron aborrecidos y poscritos tras el arco y tenaz conflicto los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían si querían obedecer la palabra de Dios no se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y era así un ejemplo que ponía en peligro la fe de los hijos y la de los hijos de sus hijos para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestas a cualquier concesión que no contrariese su fidelidad a Dios pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto si no podían si no podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia más valía que se quiesen las diferencias y aún la guerra bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios notas notas hoy una alarmante indiferencia respecto a las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los ángeles de satanás de modo que las falsas teorías y fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar su conducta intachable y su fe inquebrantable constituía un reproche continuo que turbaba la paz del pecador aunque pocos en número y escasos en bienes sin posición ni títulos honoríficos aterrorizaban a los oradores de maldad dondequiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas por eso los odiaban los impíos como Abel fue aborrecido por el impío Caín por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios repito los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador es a saber porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una represión constante para su egoísmo y su corrupción desde el tiempo de Cristo hasta hoy sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen sus deleites sus verdaderos discípulos han desde el tiempo de Cristo hasta hoy sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal como pues puede llamarse el evangelio un mensaje de paz cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías le confirió el título de príncipe de paz cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido cantaron sobre los valles del Belén gloria en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Lucas 2 14 hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y la palabra de Cristo no viene a traer paz sino espada Mateo 10 34 pero si se las entiende correctamente se nota armonía perfecta en ellas el evangelio es un mensaje de paz el cristianismo es un sistema que de ser recibido y practicado se armaría paz armonía y dicha por toda la tierra la religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas la misión de Jesús consistió en reconciliar los hombres con Dios y así a unos con otros pero el mundo en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás el enemigo más encarnizado de Cristo el evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos y por esto se rebelan contra él aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condenan sus pecados y persiguen y al muerte a quienes los insta a reconocer sus sagrados y justos requerimientos por esto es decir por los odios y las disensiones que despiertan las verdades que trae consigo el evangelio se llama una espada la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe hasta los hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque él permite que los hombres más viles prosperen mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos como es posible dicen ellos que uno que es todo justicia y misericordia cuyo poder es infinito tolere tanta justicia y opresión es una cuestión que no nos incumbe Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no podemos dudar de su bondad porque no entendemos porque no intentamos los actos de su providencia previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad el salvador les dijo acortaos de la palabra que yo os he dicho no es el siervo mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán Juan 15 20 Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la cobertad de los maldados los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado hijo de Dios el señor no tarda su promesa segunda de Pedro 3 9 él no se olvida de sus hijos ni los abandona pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos además los rectos los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable contene a los impíos y a los incrédulos Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad todas puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos pronto llega el día de la venganza del Señor cuando todos los que hayan transmitido su ley y oprimido a su pueblo recibieran la justicia recompensa de sus actos cuando todo acto de crueldad o injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir en vivir vivamente en Cristo Jesús padecería en persecución según Timoteo 3.12 ¿por qué? entonces parece adormecida la persecución en nuestros días ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por tanto no despierta oposición la religión que se ha profesado no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles si el cristiano es aparentemente tan popular en el mundo si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado a las grandes verdades de la palabra a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse con indiferencia